hola amigos como está en otro blog estamos hoy día y nos estamos yendo al colegio porque hoy día es entrega de libretas tuana se fue al de ella y yo me voy a ir con el del área y de ahí pasamos al cumpleaños ya vengo trayendo regalitos porque después de la entrega de carnet vamos al cumpleaños que es al frente como les dije nos hemos despertado pero hemos sufrido en una semana nos hemos acostumbrado a levantarnos un poquito más tarde y con este calor provoca no salir de la casa está nublado les voy a decir pero está caliente o sea está hecho un horno pero no hay sol como que quieren no quiere como no sé si lloverá con este sol está bien nublado pero igual está bien porque me olvidé mis lentes la verdad también se olvidó que esto ayer le compré un brillito de labios hay su anillo dice que se ha olvidado me dice regresemos digo no yo no regreso y cuando hemos salido pues no había menos mal sol así que vamos vamos bien yo estoy con un vestidito así ya cuando regrese a lo mejor me maquillo un poquito menos mal porque si hubiera me había olvidado lentes y vengo sin maquillaje hubiera estado asustando a la gente ni agua he tomado clara si tomo agua queda una sed bueno ahí les cuento cómo es que nos van así va la hora miren le hice ese peinadito algo rápido porque como su cumpleaños hay que ir como un poquito más arreglada este vestido lo usó para su graduación pero lo usó un ratito porque se lo tuvo que sacar para ponerse el otro ahora sí ahora sí lo va a estrenar está bien bonita la madre la madre ahí vamos ahora sí que se h но aquí 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 sch ¡Gracias! 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 ¿Tú qué quieres? ¿Que te pinte? ¡Kelebec! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera de Kelebec! ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que está pasando? El chico. ¿Está mal a hablar acá? ¿Lara? ¿Lara, mira? ¿Lara? Amigos, ya llegamos a la casa. Son cuatro para la una de la tarde y ya estamos todos en casa. Le traje toda la tatuana. Ya comió. Miren, me vine cargando esta bolsa con todas las cosas de Lara que ha tenido en el colegio. Miren, tú, lo volará. El negro lo va a reventar. El negro le encanta. Ahí trajimos uno y también lo reventó. El color de su vestido. María comió su toda la tatuana. Nosotros hemos comido ahí. La verdad que había varias cositas ricas. Lo único que no me gustó de todo. O sea, todo estaba rico. Y había un postre que alguien, no sé quién habrá hecho. Creo que alguien llevó, ¿no? Entonces, este, puse un pedacito y sabía huevos. Ay, ustedes saben que tengo un miedo con la comida postre que tenga mucho olor o sabor a huevo. No puedo comerlos. Entonces, me malogró un poquito el eso. Rápido tuve que tomarme agua o lo que sea. Bueno, me lo... Lo regresaba todo. O sea, bebía comido tan rico. Y hemos estado en un calorzazo. Así, un calor, calor. Y los niños nomás han estado adentro. Ahí se había aire acondicionado. Y las mamás, todos afuera. Yo digo, pero ¿por qué afuera? Adentro debería de ser. Pero como todos fuman. En su mayoría fuman. Como tres, cuatro que no fuman. Entonces, teníamos que estar ahí sí o sí. Todos pues reunidos. Conversando, chismeando. Hay un poquito de todo. Y vieron que los payasos aquí es diferente. Hacen otro tipo de actividades más sano. Más sano. Estuvo como dos horas de payaso. Y una hora para la comida y la tortita. Y ya nos hemos venido a la casa. Y estoy, pero hecha leña. Leña. O sea, en el verano no es tanto que tú trabajes. Si no te cansa el... Te agota el calor. Las energías. Agua, agua y agua. Ahorita que estábamos... Bueno, desde la mañana que salí. Estaba nublado. Y ahora que veníamos, estaba lloviendo. Un poquito. O sea, caliente, pero cae lluvia. Entonces, está nublado ahorita. Está oscuro, oscuro. Parece por eso que he tenido que hasta prender. Miren las luces. Porque está oscuro. Así normal. A la una de la tarde, en verano, esto no es normal. Pero que llueva porque hace tanto calor que se necesita. Se necesita un poquito más de lluvia, amigos. Había una mamá que tiene una hija que está terminando, creo que la secundaria. Algo así. Y en la tarde, ellos en la tarde, noche, van a tener una fiestita. Creo que mi cuñada también. Mi sobrina. Pero mi señor no acaba todavía la secundaria. Pero como que... Pues hoy en todos los colegios hay actividades. Y cada quien lo hace según como les parezca, ¿no? Entonces, eso lo van a hacer en la noche, como ya terminando en secundaria. Elice, creo que le llaman eso. Y me dijo que iban a hacer en un jardín abierto. Porque como hace calor, lo iban a hacer en un jardín así abierto, ¿no? Y me dice, si llueve, no. Se van a lograr todo. Entonces, como que hay algunos que no quieren que llueve, otros que sí quieren que llueve, amigos. Bueno, así estamos. Voy a enseñarles mi ropa. Este vestido les voy a enseñar. Este vestido lo tengo que comprar desde el año, dos años atrás. Y me quedaba gigante. Bueno, me sigue quedando grande porque es un extra large. Recién me he dado cuenta en la mañana al sacar la etiqueta. Pero, como tiene un cordoncito, se arregla bastante bien. Vamos para enseñarles. Miren, este vestido es así suelto. Así, si no, lo amarrara, ¿no? Pero ahora que lo amarre, no sé cómo poner. Este les voy a enseñar. Miren, si pongo así. Y lo ajusto aquí. Tengo para darle forma, si no creciera que. Miren, ahí ya cambio bastante. Porque tiene como unos plisaditos que se van haciendo así. Y así como anguita corta, ¿sí? Pero la verdad que ha estado bien fresco. Es de lino. Yo no me había dado cuenta. El otro día buscando así como ropa para sacar de verano. Para poner otro tipo de ropa. Encontré este y dije, me lo voy a poner. Y miren, sí, está de largo. Todo está perfecto. Me gusta. He estado bien fresquita con esto. Pero ya me lo voy a sacar porque me voy a poner pijama. Me voy a ir a bañar primero. Me voy a dar un buen baño. Y quiero echarme un rato. Me muero de sueño. Ayer me dormí tarde. Y ahorita tengo un sueño que me voy a meter a bañar. Y me quiero quitar este maquillaje. Me puse poco maquillaje. Me lo voy a quitar porque siento que estoy así como... Cuando te bañas sale salado la cara, el agua de la cara. Un bañito y vamos a sentarnos un rato a la sala, amigos. A descansar un poquito lo que hemos comido y lo que hemos estado correteando hoy día. Amigos, ya estoy cocinando la cena. Son cuatro y media de la tarde. Me puse a lavar ropa, acomodando un poquito por aquí y por allá. Y pues me voy a poner a hacer la comida. Voy a hacer unos champiñones. No, champiñones no. Sí, champiñones también al horno. Arroz blanco. Esto es un poquito de brócoli. Ensealada. Si ya se despinto todo. Aquí le falta sacar un poquito. Y este... Voy a hacer un pollo con crema. Así como un pollito al curry. ¿Por qué? Porque... ¿Cómo se llama? He comprado una bandeja grande de pechuga y quiero tener ya como comida hasta para mañana. No quiero cocinar. Es como que hace demasiado calor para uno estar cocinando. Si lo puedo hacer todo de una vez, pues bien. Si mañana me falta solamente agregar lo que es el arroz por si falta, pues ya. Está hecha toda la comida. El tico va a tener creo que unos días libres de su trabajo. Uno o dos días. Así que vamos a aprovechar para irnos a la play shop. Yo creo que sí. Así va a ser. Bueno, a favor es el plan. Vamos a ver si se llega a la... Pero pueden pasar muchas cosas. Aquí he puesto, miren, ya las pechuguitas de pollo. La verdad es que quería un chau, pero es muy poquito arroz para lo que estoy haciendo. Así que no va a alcanzar. Es mucha carne para poner un poco de arroz. Y entonces voy a hacer esto. Compré, miren, aquí una crema. Compré champiñones. Quería hacer como una pasta con champiñones. Pero después dije, no, me voy a hacerlo con arrocito. Y... Y le voy a poner brócoli a la salsa. O sea, lo voy a hacer. Aquí el pollo lo he sazonado con ajo, cebolla en polvo, comino, pimienta. A sal, todavía no lo he puesto porque la sal va a hacer que bote mucho jugo. Y lo que quiero es que como que se sofríe un poquito esto, que agarre saborcito. Y luego ahí le voy a poner la crema, le voy a poner el brócoli y ya. Esta receta bien rica y fácil. Con arrocito blanco que también ya va a estar, miren. Y ya, esto es rápido. Eso no demora nada en la cocina. Y pues, como a Alana solamente le gustan pechupitas. Alana también ha comido afuera, así que estamos como llenos. Por eso estoy cocinando, ya van a ser las 5 de la tarde. Y pues estoy cocinando, por eso está suerte recién. Me desperté porque el truco me llamó. Estaba quedando dormida. Dije, ay, me duermo. Ya es como que me entrega los brazos del morfeo. Y pues me estaba durmiendo y me levanté. Porque la máquina de la lavadora estaba sonando. Avisando que ya había acabado. Y el truco me llama. Ya, pues ya me quedó por todo el sueño. Por eso dije, voy a ponerme mejor a cocinar. Ya sirve de comer de una vez. Tenemos sandía. No sé si ya habré contado. El truco compró una sandía bien grande, miren. Ya hemos comido la mitad. Lo puse aquí para en pedacitos. Para que ya se vayan sirviendo. Y todavía me queda la mitad. Que vamos a comer hoy día también. Así que, pues no tengo muchas cosas. Porque si nos vamos a la playa, amigos. Es para qué tantas cosas. Se van a malograr. Si no, no tengo muchas cosas. Tengo chicha morada. Por ahí tengo un té frío. Hay yogur. Está como que tú vas a comer champiñones con arrocito. Y ya. Como que solucionado todo. Amigos. Estoy yendo a encontrarme con la amiga de mi suegra. Porque me ha hecho un bolso. El otro día me la encontré aquí en la cafetería que estaba con mi suegra. Miró mi bolsa de paja. O de yute. Y dijo que me iba a hacer uno. Así que estoy aquí. A punto de encontrarme para que me la entregué. Yo creo que ya la vi. Y están ahí adentro. Ahí está la señora. Bueno. Voy a ir.